¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Hoy estamos en otro vídeo Esta vez vamos a hablar un poquito Un poquito solo, ¿eh? Tampoco tengo mucho tiempo, ¿eh? Tampoco hay mucho de qué hablar, la verdad, bueno Podemos estar mucho tiempo, pero para repetir las mismas cosas Es bueno, sobre... Si pensáis vosotros que Final Fantasy VII Remake Y el Kingdom Hearts 3 va a salir para Este año 2017 Que queda más o menos, bueno Un poco más de medio año todavía Pero ya llevamos casi 5 o 4 meses Enteritos, ¿eh? Ojito No han dicho nada Bueno, yo respondiendo a esta pregunta Diría que obviamente no Yo ya estimaba Algunos de estos juegos No sé si saldrán los dos en el mismo año Que lo dudo Y si salen, saldrá uno A principios de año y otro Casi a finales, como mucho a mediados Porque son dos grandes juegos de esta Compañía Square Enix Y no creo que esas Publicen los dos juegos Más o menos Al mismo tiempo Porque sería Perder casi dinero, yo creo Porque la gente no podría comprar Los dos juegos casi a la vez Mientras que si lo hacen Distribuyen Con más tiempo Con un intervalo de tiempo más grande Pues es mucho mejor para jugar A los dos tranquilamente Pero bueno, ya veremos Que hace Square Enix Bueno, yo ya he dicho que no Vosotros me tenéis que Responder a los comentarios Si o no Y el porqué Para vosotros Bueno, a ver Obviamente también este año Me parece que es este año 2017 Que sacan el Dragon Quest XI Que también lo está haciendo Square Enix Está haciendo esto Square Enix está haciendo Dragon Quest XI Final Fantasy VII Remake Y Kingdom Hearts III Y no sé si hay alguno más No lo sé Pero vamos Me imagino que habrá Varios departamentos Que cada uno haga El juego Casi que me da un poco de miedo Que vayan cada uno ahí Haciendo Tres grandes juegos En la misma compañía a la vez Y me da un poco de mal rollo La verdad Me gusta que se centren En uno solo No en varios Pero bueno, a ver Saldrá este año Imagino el Dragon Quest XI Espero que la E3 De dos Bueno En realidad queda un mes y medio O si más o menos Un mes y medio Para la E3 de este año Me imagino Que dirán O enseñarán Imágenes O vídeos de De Final Fantasy VII Remake Y Kingdom Hearts III Me imagino Vamos Porque Si no la sacan ya Esta E3 Están diciendo Que a lo mejor Hasta 1989 No lo sacan prácticamente Esperemos que no Por favor Aunque No descarto que algunos Salga En 2019 Veremos Pero bueno No sé Hombre El Final Fantasy VII Remake Me parece que Que lo publicaban Por episodios Me parece No me acuerdo Como lo dijeron No sé No sé La verdad que es una pena Porque este año 2017 Creo que La saga Final Fantasy Cumple 30 años Me parece Me parece Que el primero Salió En 1987 Y la verdad Que sería un buen año Para publicar El Remake No Y pienso yo Aunque bueno No Claro Creo que Cuando salió El Final Fantasy VII En el 97 Y 98 No sé en qué año Nació Más o menos Se publicó No lo sé No sé si en eso Claro Pero si fue en el 97 Sería un buen año Sería un buen año Sería un buen año Para hacer el remake Y publicarlo Porque han pasado 20 años El aniversario Si es en el 98 Entiendo que lo saquen El año que viene Para que sea El aniversario También De 20 añitos Esto lo puedo entender La verdad es que Lo que no puedo entender Mucho es que Una pena Que este año No vaya a salir Kingdom Hearts 3 Cuando este año La saga Cumplía 15 añitos Ya que el juego El primero Salió en 2002 Así que bueno Han sacado El Ultra Remix Que estoy subiendo Al canal Poquito a poquito Porque Son muchos juegos 4 Y está bien Pero claro Me hubiera gustado El 3 En este año Porque vamos No creo que la de 3 Digan Ah Sorpresa Sorpresa Sacamos el juego A finales de este año 2017 Y todos What? ¿Cómo? No lo creo Vamos Si tienen que tardar Que tarden Porque quiero que el juego Sea bueno No la caguen Por tener prisa Cosa que parece Que no están teniendo Porque Llevan de años ya Pero bueno Miedo me da La verdad Y bueno Finales de este La verdad que me da pena Que no sea por turnos Cosa que a mí me encanta Una pena Pero bueno Por lo menos Se ve bien gráficamente Y esperemos que sea Que esté muy bien Hecho Y nos traiga Que nos devuelva la magia Que tenía el primer Final Fantasy XVII Esperemos Veremos Lo malo Es que hemos crecido Eso es lo malo Y bueno Es que no sé La verdad es que Yo sigo pensando Que sacarán 2018 18 por lo menos El Final Fantasy VII Remake Creo que en 2018 Y cuidado Que el Kingdom Hearts 3 Pueden sacarlo En 2019 Cuidadito Cuidadito Que lo estoy pensando Y pueden sacarlo Así de esa forma Ya que este año Creo que sale Dragon Quest XI Sí Dragon Quest XI Este año Me parece Así que Sería un gran juego De los grandes De Square Enix Por año Bueno Yo no sé Yo tengo muchas ganas Del Kingdom Hearts 3 Llevo esperando Ese juego 11 años Más o menos Y en elito juego Cuando llega Espero que cuando llegue Sea bueno Y nos vayan Confirmando mundos También Que por cierto Tengo que subir El vídeo De De los mundos Que quiero yo En el Kingdom Hearts 3 Alguno Por cojones Se tiene que confirmar De esos 10 Que voy a subir Espero que esta E3 Se confirme Algún mundo También Aunque sea uno Por lo menos Bueno Que enseñen Un vídeo Sobre el Big Hero 6 Que publicaron En la imagen Para confirmarlo Pero no enseñan Ningún vídeo Así que espero Que enseñen un vídeo Y confirmen Ya sea por imagen O por lo que sea Un nuevo mundo Yo con eso Me conformo Aunque me gustaría Que digan También una fecha estimada Diciendo 2018 Ya está No hace falta Que digan Ni el día Ni el mes Ni nada Digan 2018 Con eso a mi me vale Me vale verga En fin Final Fantasy VII Igual Pero bueno Eso yo creo Que no tienen tanta prisa O si No se Yo creo Que no tendrían Que tener tanta prisa Para ese Si lo van sacando Por capítulos Al final No tienen que tener Tanta prisa Como el Kingdor G3 Que lleva mucha gente Esperándolo Años y años Bueno Bueno Final Fantasy VII Y Remake También Más o menos Pero al final Creo que han sacado Cosas parecidas Me parece Mientras que el otro Es un juego nuevo Y el otro es un remake Así que bueno Veremos lo que pasa Señores y señoras Decidme Repito En los comentarios Si para vosotros Saldrá El año que viene Los zoos Este Puede haber sorpresa O Más del 2018 2019 2020 Esperemos que no Y a ver que pasa Chicos En estos meses Que nos tiran Algo por narices Bueno chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Me has estado hablando Un poquitín Así que Ahora has tocado A vosotros En los comentarios Nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Adiós Chau